Buenos días Venezuela, buenos días América, buenos días mis amados con nacionales dentro y fuera de esta hermosa república de Venezuela. Hemos llegado al viernes 3 de febrero 2023, primer fin de semana del mes de febrero, con muchas cosas. Hoy viernes de análisis y de curiosidades. Tengo un ejercicio para mis seguidores y que cada día somos más por todas las plataformas a través de MSN TV Internacional, tu canal de YouTube. Siempre te invito a que te suscribas y te coloques del lado correcto de la historia y de igual forma a través de Noticias MSN Venezuela, tu blog POC y de nuestra emisora de radio que está ahí en la parte superior derecha del blog. Y también lo puedes ahora sintonizarnos a través de la, bajando la app Xenoplayer. Allí en Xenoplayer nos puedes ubicar como noticias m.msn.noticias. Ahí están, nos puedes ubicar siempre. De igual forma a través de nuestros aliados que siempre nos apoyan acá en Venezuela, en Colombia, en Europa y de todas esas gran plataformas en Estados Unidos. Te digo que sumamos un poco más y nos proyectamos más a nivel de todo el mundo hispanoparlante. Hoy tengo, pues quien te habla siempre José Contreras, tengo algo importante, algunos detalles que hablar para iniciar el día viernes. Pero no puedo iniciar para el fin de semana, para darte tu bendición de fin de semana, para que Dios te conceda la excelencia de la sabiduría y puedas en el fin de semana reflexionar sobre ello, pidiéndole a Dios la misma, para que puedas encontrarte contigo mismo y ver lo maravilloso que eres, lo grande que eres, hombre, mujer, que es lo que creó Dios, lo demanó Dios, para que puedas entender bien cuál es tu misión, el propósito que Dios te ha mandado aquí en la tierra. Pero hay inicio en el libro Esclesiastes, en capítulo 10, versículo 14, terminando la semana como siempre lo vino refiriendo mi gran amigo, el apóstol Raúl Ávila. Hoy se encuentra allá en Miami, así cumpliendo una gran misión, que Dios lo bendiga y lo acompañe siempre a ese buen amigo. Y dice entre lo siguiente, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. Y pregunta, ¿y quién le hará saber lo que después de él será? Algo así en la reflexión, el hombre demuestra su sabiduría con palabras, así con obras. Las palabras insensatas resultan, en consecuencia, desfavorables. Sí. ¿Y a qué me vengo? ¿Por qué vengo allí? Los politiqueros de oficio y sin oficio, así como los opinadores, suelen ser excesivamente necios, habladores de más. Y lógicamente traen consecuencias, sobre todo aquellos que usurpan cargos, como por ejemplo Nicolás Maduro Moro, allá en Miraflores. O los llamados gobernadores, alcaldes, que hablan de más, prometen mucho y no terminan cumpliendo nada. Porque en ellos tienen el gran virus que ha padecido, no solamente nuestra hermana República Venezuela, sino también la América, el gran virus de la mentira, del populismo, de la demagogia. Y con ello el flagelo del cáncer, de la corrupción y el saqueo a la nación. En virtud de esto, yo voy a iniciar, por cierto, con el filósofo del Zulia, con Manuel Rosales, quien ayer cuando entregó su memoria y cuento, como otras filosofadas de él, que él dice que no se puede generar, creo por ahí algo de que no se puede generar candidatos para las presidenciales ni nada, que salgan de los cogollos. Lo hago por ahí en su filosofar, en su filosofar popular, que siempre saca su disparate. Cuando él es un cabecilla de cogollos, líder de cogollos, él es cogollérico por naturaleza y que lo sabe este personaje y él sabe por qué lo digo. Y entonces, pero como está hablando de candidatos y esas cosas, yo tengo que refrescarle la memoria a Manuel Rosales, porque yo creo que esa enfermedad que me han dicho que tiene, le está avanzando cada día más. Y refrescarle la memoria, porque en el 2006, que está plasmado en este libro, cara al crimen de mi mujer amigo Pablo Medina Carrasco, donde el GEDO cubano en esa época, en el 2006, sabía que el gobernador, que era gobernador del Zulia para ese entonces, Manuel Rosales, sabía que el gobernador del Zulia era presa fácil para chantajearlo y por ello lo fueron fabricando, lo fueron fabricando, oiga bien, como líder nacional, consciente que en los momentos cruciales doblegaría a favor de la voluntad del régimen. Para eso estaba, digo, Chávez, y Chávez hizo con él lo que le dio la gana. Y entonces había, se había generado que la sociedad civil expresaba su entusiasmo, la idea de impulsar las primarias, 2006 estoy hablando, y tomar las calles pensando a la ofensiva estratégica. Pero Julio Borges, ese señor que se ha enriquecido y ha sido traidor constantemente de Primera Justicia, Teodoro Pecó, ya salió del país, pero salió de este mundo, y Manuel Rosales, tres figuras políticas nacionales significativas rechazaron realizar, oiga bien, al que tenga oído que oiga, realizar elecciones primarias, y se oponían a que fueran organizadas por la ONG Súmate, que por cierto estaba vinculada en la época con María Corina, que gozaba de inmenso prestigio nacional e internacional, y consideraban los tres precandidatos que esta ONG le impondrían al candidato ganador su programa de gobierno. Finalmente el fallecido Teodoro Pecó, en la última asamblea nacional de personajes y grupos interesados en llevarla a cabo, acariciándose los bigotes, tuvo esta escatológica expresión, como todas las de él, las primarias son un tremendo menjojón peludo, esas fueron palabras no son mías, fueron palabras de Teodoro Pecó. Las primarias son tremendo menjojón peludo. Y finalmente los tres dirigentes decidieron que el candidato de oposición sería del resultado de una encuesta escogida por ellos mismos, de esa forma designaron a Manuel Rosales, candidato a la presidencia. Este trío, que se fue a la oficina del ministro de Defensa para la época, José Vicente Rangel, se retiraron con tres maletas contentivas de 175 millones de dólares. Nunca me han rebatido eso a ninguno de nosotros. Y la idea de las primarias como mecanismo político democrático formaba parte de una estrategia para sacar a Chávez del poder, pero fue derrotada por esos tres mercaderes de la política venezolana, Rosales, Borges y Pecó. Y por ende, la estrategia del trío criminal Fidel, Chávez y Rangel dio su fruto y lograron el éxito que se propusieron de que fuera Manuel Rosales el candidato. Y todos sabemos la triste historia al final de las elecciones, en el 2006, cuando ganó nuevamente Chávez y Rosales, que había ganado, no quiso reclamar nada ni pedir la revisión de las actas mismas porque el logro de él había sido que se había empezado a impulsar un nuevo liderazgo en Venezuela en la época, entre comillas, solo dándole paso seguro a Chávez porque ya tenían platica en la mano Borges, Pecó y Rosales. Pero ese mismo episodio se transmite después, en el 2010, donde los participantes, ahora en esta fecha, aquí está la célebre foto, que por cierto que para esta foto cada candidato tenía que pagar 200 mil, algo así. Bolívar es para la época, para poder estar paraditos ahí, encuadrados ahí. Y era Enrique Capriles Radosky, Leopoldo López, Diego Arria, María Corina Machado, Pablo Pérez y Pablo Medina, que trabajaron en esa intensa campaña de motivación de la Nueva Esperanza y su resultado de participación, por cierto, casi 3 millones de venezolanos en las elecciones primarias, el punto de partida de una gran alianza nacional entre todos ellos, repito, Enrique Capriles Radosky, Leopoldo López, Diego Arria, María Corina, Pablo Pérez y Pablo Medina, aquí está la foto, ¿ok? Este libro está en el libro de la Hora de la Verdad de Diego Arria, donde desnuda la realidad de lo que pasó en ese proceso de primarias y que a la final concluyó en lo que todos sabemos, el enfrentamiento en una campaña electoral entre Nicolás Maduro Moro y Enrique Capriles Radosky, este último, Enrique Capriles Radosky, quien había negociado con el régimen, acuérdense, las célebres negociaciones de Odebrecht y los millones que se metió allí en el bolsillo, Enrique Capriles Radosky, y que venía siendo gobernador de Miranda, y López concluyó en que cayó en la misma sumisión, se entregó, dijo que no iba a lanzar al pueblo, había ganado las elecciones, que no iba a lanzar en el pueblo, pero todo era porque había negociado con el régimen y Maduro, entonces, por primera vez llega, la única vez que ha llegado de forma legítima al poder, a Miraflores, y entonces, pero Capriles Radosky allí, y cada día más, porque ahora vuelve otra vez la parodia de las famosas cacareadas primarias, que están hablando que va a ser en noviembre o diciembre de este 2023, según lo dice uno de los señores que anda recorriendo el país, que se llama César Pérez Viva, según le dijo la Comisión de Organización de Primaria, que está esperando que el CNE de Maduro le dé las indicaciones técnicas para poder desarrollarse y su asistencia misma, mira dónde viene todo, ¿no? Y el filósofo de Azulia, que está hablando de que no haga coco coyerico, pero todos sabemos que próximamente, lo que está volando el terreno, porque próximamente, recuérdense lo que estoy diciendo, estará lanzando su candidatura o su precandidatura con el aval de Nicolás Maduro Moro para también volver a sucumbir en el consenso. Oiga bien lo que les estoy diciendo. Y entonces, pues, volver a repetir la historia, porque él está totalmente arrodillado al narco régimen y de las célebes palabras de su memoria y cuento, ayer lo volvió a ratificar, donde dice que hay que levantar las sanciones porque no ha progresado ni el sur ni Venezuela, producto de las sanciones y ese cuento solo se lo, ese disco, porque se puso de acuerdo con Maduro para poder, él y Capriles estar hablando de eso, que por cierto, cierro aquí el capítulo para no perder más tiempo con este personaje, que vino a inaugurar, a reinaugurar una sala de cine, Cinemar, en un centro comercial muy reconocido de la ciudad de Maracaibo y el chiste fuerte de eso, para que sepa que me lo contaron y me llegó, que esas salas de cine son de Enrique Capriles Radofsky y no porque no tenga derecho a tener negocios, no, 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 sino que es que a casualidad los dos andan arrodillados al régimen impulsando el tema del levantamiento de sanciones y que vengan los recursos esos que están represados protegidos por los venezolanos y me sumé a esa solicitud de que no se la entreguen a ellos y que no puedan recibirle su personaje y voy rápidamente a pasar a otro capítulo, el amigo Oscar de León dijo ayer que mucha gente criticaba el evento ayer de la inauguración de la serie del Caribe y que él recomendaba que separaran una cosa de la otra, el deporte y la política, pero es que lamentablemente las dos tienen que estar allí y la politiquería es la que había que separar, Oscar, esto está claro, pero es que lo que llamó la atención de la majestuosidad del tema del estadio y todo lo que dentro trajo y los millones de dólares que costó no es porque no hagan falta y lo dije ayer, ojalá que hubiese más estadios en Venezuela como esos de muy alto nivel, eso estamos claros, el problema Oscar, que toda esa toda esa mamarrachada o ese pan y circo mientras que se estaba dando, tú no viste algo importante, allá hay una población que se llama Coroncito, no sé si la conoces Oscar, en el estado Táchira, murió un bebé, no nato, porque no hay atenciones en hospitales ahí para los natos, en una ambulancia, porque la ambulancia no tenía gasolina y estaban a la espera de echarle y los de las estaciones de servicio le dijeron que no le podía echar porque la placa no le correspondía a esa ambulancia echarle gasolina, imagínense usted en el país, y el niño murió, es allí donde te reflexiona lo que pasa es que a muchos de estos cantantes ahora lo tienen, lo respeto porque en verdad hasta la amistad tengo con él, es el problema del dinero que les pagan todo y se les tapa las nubes del tercer cerebro y entonces se olvidan de esos detalles es a eso que nos queríamos referir por otro lado y creo que la noticia que rompe el celofán y lo más importante resulta que John Storing ¿saben quién es John Storing? el embajador de Estados Unidos para Venezuela con sede en Bogotá porque todavía está cerrada la embajada aquí en Venezuela norteamericana dijo lo que tenía que decirse para que la gota rebasara el vaso con agua Mike Pompeo en su libro habla de mil millones de dólares que se le entregaron al interinato y a la falsa oposición por el concepto de ayuda humanitaria a través de ONG y de algunas otras instituciones ayuda que nunca llegó al país pero entonces Storing dice no, 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 no él desmiente eso no, no es un millón de dólares un mil millones de dólares no, 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 no son 2.3 billones de dólares que se han entregado a Venezuela desde el 2017 a la falsa oposición hasta el año pasado porque teníamos ganado plata ¿no? y se las ha entregado a ellos con el propósito de la ayuda humanitaria ni los venezolanos que estamos aquí en Venezuela ni mucho menos los que están afuera han recibido ni un centavo solo la clase política cogollérica que dice el filósofo que está en contra de eso ¿no? el G4 el G4 y algunos partidos y diputados de la 2015 que se bañaron en ese chorrito esa es la realidad duela que la duela porque hay que denunciar la corrupción venga de donde venga y todo tiene que salir a flote por eso volvemos a emplazar al TCJ legítimo y ayer dije suscribo apoyo y me adhieron a la solicitud que le hicieran un grupo de venezolanos en el exterior al TCJ legítimo Tony Marval que se fue otra semana y no hicimos programa es sobre que se pronuncie sobre todas las cosas que se solicitaron allí urgentemente y sobre todo yo creo que la más importante sobre el vacío de poder que hay en Venezuela ¿qué opina? ¿cuál es la posición del TCJ legítimo? aunque muchos me dicen que eso es paja pedirlo pero no hay que mantenerlo para sentar las bases de volver a la constitucionalidad de este país que está perdido totalmente porque hay un estado fallido forajido y entonces hay que fijar posición real y la falsa posición está perdida en eso totalmente actuando inconstitucionalmente y estar en en desacato ante el TCJ legítimo y el TCJ legítimo no dice nada y es importante también su pronunciamiento en esa materia y cierro el capítulo de hoy viernes diciéndole antes de ser feliz fin de semana de reflexión verdadera de sabiduría verdadera tenemos que estar preparados para el día lunes 6 donde estaremos en la calle nuevamente porque se levantó la falsa el falso diálogo social de la tripartita se fueron todos se tomaron los whisky se comieron los mejores platos en el mejor hotel de allá de Nueva Esparta allá en Margarita y no va a haber aumento de salario para nadie definitivamente no hubo conclusiones en ello ahí les dejo esa pues tenemos que salir a la calle no solamente toda la clase trabajadora que debe ser toda de Venezuela sino todo el pueblo completo para ir al gran paro nacional es ahí donde el gran compromiso que asumimos desde el movimiento de salvación nacional y convocamos para ello desde ya y el lunes estaremos viéndonos en la calle todos a la calle sin exclusión y los que están afuera por amor a Dios despierten no se no se conviertan en lo que se ha dicho muchas cosas ustedes negándose al país me digo la gran mayoría vuelvan y retornen desde allá mismo en donde estén a la lucha por la libertad y la justicia de nuestro pueblo amano que Dios los bendiga y recuerden que si Dios es por nosotros quien encontró nuestras hasta nuestra próxima entrega fuerte abrazo se les quiere y la justicia